Estamos en toda la fase preparatoria que es recepción de resúmenes de ponencias y trabajos. La fecha límite de la entrega de resúmenes va a ser el 10 de agosto y hasta el 30 de agosto tiene tiempo de entregarse los trabajos finales. La idea es la organización de mesas por áreas temáticas, América Latina, Medio Oriente, Europa y cuestiones de derechos humanos también. También hay que agregar que es el tercer congreso de relaciones internacionales que organiza el Ateneo y en esta ocasión se va a organizar conjuntamente con la séptima jornada de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas que incluye la participación de varias universidades del país que van a tener cita durante esos días acá en nuestro campus. ¿Y hasta el momento cómo marcha la recepción de trabajos? ¿Hay muchas personas que van a estar participando? Sí, hasta ahora tenemos una recepción importante de trabajos, tanto de nuestra universidad como de otras universidades específicamente Rosario, La Plata, Córdoba y también la Universidad Nacional de San Luis. Estamos recibiendo trabajos de varios lugares. Nos mencionaba recién las áreas temáticas. ¿Qué conceptos o qué ejes prioritarios se analizan en cada una de estas cuestiones? Bueno, el eje transversal de todas las mesas, más allá de las cuestiones geográficas, van a ser el área política, económica y específicamente relaciones internacionales, ya sea de cooperación sur-sur o de cooperación norte-sur, en este sentido, a lo cual se van a ir dividiendo según las áreas temáticas. Digamos, si hablamos de aspectos políticos y económicos de Latinoamérica, vamos a tener una mesa específica de eso, lo que es hacia Pacífico, que hoy es un tema muy importante, sobre todo la relación de China con Latinoamérica, vamos a tener especialistas también que van a venir a hablar al respecto, y también sobre la cuestión europea, específicamente el crecimiento de Rusia durante estas últimas décadas, digamos, la reemergencia de Rusia como un jugador estratégico en la región. Además de la organización de mesas, de paneles, ¿está prevista la realización de conferencias especiales o de disertaciones? Sí, específicamente para la inauguración del Congreso vamos a contar con la presencia de Norberto Consani y Gladys Laquini, que ambos son, uno, el primero es el director del doctorado en Relaciones Internacionales de La Plata, y Gladys es la directora del doctorado en Rosario, o sea que vamos a tener la presencia de los responsables de los dos doctorados de Relaciones Internacionales más importantes del país y de Latinoamérica, como es Marcelo Montes. Por último, profesor, ¿está confirmada la realización en la universidad de estas actividades? Sí, estas actividades se van a realizar en el campus de la universidad, en el aula magna de agronomía y veterinaria, la fecha va a ser 14 y 15 de septiembre. Bueno, todos los interesados pueden mandar sus ponencias, los que quieran participar a través de las exposiciones, y obviamente está abierto al público en general, sobre todo a estudiantes y docentes que quieran participar.